Voy a construir un muro de sensatez. Hagamos Latinoamérica grande de nuevo. O por primera vez, no sé. Primera medida. Bocinas de autos, claxon o como quieran decirles, tarifadas. Uno las carga con dinero y cada bocinazo cuesta. Soluciones. Segunda medida. Propina obligatoria en todas las profesiones. Porque el chico de Haití que te arregla la compu también merece un 10%. Igualdad. Tercera. Unificación latinoamericana de términos que usamos todos los días. Camiseta, franela, casaca, playera, polera, polo o remera. Significa lo mismo. Absurdo. Cuarta. Prohibido el meneaíto. ¿Qué año estamos? Ya fue desterrado. Quinta. Erradicabas las corbatas. ¿Qué es este trapito ridículo colgado del cuello sin ninguna función? Chao.